Tras el ataque armado que se registró este miércoles 24 de agosto en el municipio de Tuzantla, Michoacán, donde dejó un saldo de ocho civiles muertos y el aseguramiento de cuatro camionetas abandonadas, en redes sociales circuló un video de unos hombres armados festejando el ataque. Al fondo se observa una camioneta blanca incendiada y los sujetos, con armas largas, festejando entre gritos y balas. Los informes indican que un grupo armado ingresó en el vértice de Michoacán, Estado de México y Guerrero para atacar a sus antagónicos. Durante la irrupción, el grupo criminal que controlaba la localidad respondió al ataque, pero fue rebasado por el convoy fuertemente armado que ingresó. Áreas de inteligencia refieren que todo fue resultado de la ruptura y conflicto entre dos grupos internos del cártel de la familia michoacana.